¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos con el segmento ganadero presentado por Cabañadar para contar lo que ocurrió ayer en el remate de Hacienda en la ciudad de La Paz organizado por la ganadera de General Ramírez con un ingreso total de 622 cabezas vendidas en su totalidad. Los valores y los ingresos. Novillos ingresaron 9, los gordos livianos cotizaron entre 276 kilos el kilogramo por kilogramo, los gordos pesados 242 por kilogramo, vaquillas gordas ingresaron 15, 200 a 238 por kilo, vacas gordas y un manufactura ingresaron 102, 200 a 238 por kilo, novillos de invernada raza carne y los novillos holando ingresaron 163, los raza carne cotizaron entre 236 a 386 el kilo, vaquillas de invernada ingresaron 200, valores entre 250 a 360 pesos por kilogramo. Vaca de conserva y hoy invernada ingresaron 77, se pagaron entre 150 a 225 por kilo, vacas con cría ingresaron 32, valores entre 45 mil pesos a 64 mil, toros ingresaron 11, valores por kilogramo 190 a 250 por kilogramo, vacas y vaquillas con preñez ingresaron 13, valores entre 100 mil pesos por unidad. Estos fueron los valores entonces que se registraron ayer en el remate de Hacienda de la ganadera de General Ramírez en la ciudad de La Paz. Próximos remates son los siguientes, María Grande, lunes 28 de noviembre, La Paz, martes 6 de diciembre, Villa Elisa, miércoles 28 de diciembre. presentó el segmento ganadero Cabaña Dar, Cabaña Dar siempre junto al sector ganadero de la región.